Tico, Pedro, los perros nuestros van a la torreta esa. Corre, corre. Me voy a dar la torreta. Ahí, ahí, ahí. Corre para adelante, corre, corre. Corre más, corre más. Me levante. Me cago en Dios, me ha pasado el tiro por encima, eh. Me cago en Dios, me ha pasado el tiro por encima, eh. A Vegaín, por tu espalda. Vean los perros que están tirando. Están tirando al jabalí de las perras y el roble, Pedro. Ahí, el jabalí que tiraban ahí está muerto. A las perras. Ahí en la valla de la otra mano. Igual habrá visto moverse o algo que... Pues que haces guapo. Guapo, guapo, sí.